Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo mundial. Y esta tiene que ver con el ex equipo Fórmula 1 y ahora equipo del Mundial de Resistencia, Manor. Bueno, como ustedes saben, como dice el título de esta noticia, Mary disputará las 24 horas de Le Mans con Manor. Así es, el ex equipo Fórmula 1 y ahora equipo del Mundial de Resistencia, Manor, equipo británico Manor, ha dicho que el español Roberto Mary sustituirá a Will Stevens, su ex compañero de equipo en la Fórmula 1, en el equipo el mismo nombre. En las 24 horas de Le Mans, una de las pruebas más famosas y antiguas del mundo del automovilismo, del deporte motor, y hace tan solo unos días, Roberto Mary anunciaba que revelaría noticias buenas. Y así ha sido, porque el español va a sustituir al británico Will Stevens, su ex compañero en la Fórmula 1, en el equipo el mismo nombre, ya mencionado. En el Mundial de Resistencia, que como yo ya le mencioné, se llama Manor, y disputará la famosa prueba, la famosa y antigua prueba de las 24 horas de Le Mans. Bueno, le deseo suerte a Mary para que en las 24 horas de Le Mans por lo menos puntúe con el equipo Manor, o que por lo menos salga en el podio. Espero que tenga una muy buena actuación en las 24 horas de Le Mans, Roberto Mary. Así que le deseo mucha suerte. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Soy TFCoyoteF1, adiós que me fuera.